Hay que ver que eres bien descarada, mujer. Primero te presentas en mi matrimonio y me dejas a mi hijo con el pretexto de que tienes problemas. Y ahora vienes a decirme que te lo llevas. Mira, Enrique, es mejor que vayas preparando al niño porque se va conmigo. Pues estás muy equivocada, Rosa María. ¡Tito no se mueve de esta casa! ¡Que tengas buen viaje, Luis Fernando! ¡Que te vaya muy bien! ¡Acabaste de ir de mi vida, chico! Bueno, dile a los muchachos que los quiero mucho. Sí, que los quiero a todos. Adiós, Antonieta. Mira, yo tengo una cuenta pendiente contigo y hasta que no la arregle no te voy a dejar tranquila, ¿ok? Es que no es suficiente lo que me hiciste hasta ahora. No, no es suficiente, ¿por qué? ¡Quítate! Mira, nunca vas a ser suficiente. No te voy a dejar tranquila, ¿ok? Vas a saber mucho de mí. La señorita Marcano lo reconoció, lo acusó como una de las personas que abusaron de ella. Y ella tiene la razón. ¿Cómo? Mi hermano, Mujica, fue uno de los que asaltó y violó a Aurora. Mi hermano es culpable. Pero si eso yo lo sé. Lo sabes. Pero, tú... Pero por supuesto que lo sé. Cuando yo decidí enfrentarme a la defensa de este caso, yo le dije a su hermano que me contara todo. Y él me lo confesó. ¿Qué me está diciendo usted, doctor? ¿Quiere decir entonces que José Alberto y usted me estuvieron engañando? ¿Que me dijeron y me hicieron creer que él era inocente? Mire, mire, un momentito. Si su hermano es inocente o no, ese no es mi problema. Yo soy abogado. Mi obligación es defenderlo. No, su obligación era decirme la verdad. ¿Cuál verdad? Aquí la única verdad es la cárcel, Troconis. La cárcel. Si usted no ayuda a su hermano, va derechito a la cárcel. Esa es la única verdad. Mujica, mi hermano, es un enfermo. No puede estar en la calle así, suelto, atacando a toda la gente, agrediendo, metiéndose con mujeres indefensas. No puede. Usted me confunde, realmente no sé qué decirle, pero le voy a dar un consejo. Hable con su hermano y traten de llegar a un acuerdo. Si usted decide continuar y ayudarlo, me avisan que yo feliz continúo en el caso que de paso tenemos mucha opción de ganarlo. Pero le voy a decir algo. Usted está en una situación difícil. Si usted no ayuda a su hermano, va a pasar los mejores años de su vida en la cárcel. Y usted será el culpable. Ay, qué rico. Ay, Leticia, apúrate. ¿Qué? Esto te va a quedar bien bonito. El color es precioso, mi amor, me encanta. ¿Tú qué? Ay, sí. Yo también tengo ganas de pintarme el pelo. Yo quiero cambiarme, cambiarme toda. Yo quiero ser otra, quiero ser diferente. ¿Pero qué, chica? No seas copiona. ¿Para qué te vas a cambiar el pelo si tú siempre has tenido tu pelo así? ¿Qué va, chica? ¿Tú no te acuerdas cuando yo me lo pinté de rubio? Me veía bellísimo. Leticia, por Dios, parecían la BD esa cuando tenían los pelos parados. Ay, no, no te burles. Dame acá. Se te va a echar a perder ti. Te va a quedar toda pintorreteada. Leticia, píntamelo bien. Si bien, bueno, ¿qué te va a quedar, mi amor? Mira, ¿y no me has contado cómo te está yendo con don Pedro? ¿Con don Pedro? Ajá. Ay, 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 estamos ahorita en el tinte, chica. A ti no se te escapa nada, realmente. Ay, de cada vez que viene pone unos ojitos así, de perro enamorado. No, chica, no, yo no tengo nada en serio con él, yo no tengo nada en serio con él. Eso simplemente, yo salí con él porque tú me obligaste. Dios me chorreó, yo, yo no te he obligado. Tú me obligaste. Anda, sal, no puedes estar metida aquí en la casa, así. Entonces yo, conchole, me sentí obligada y fui. Mira, y el emprendedor que te regaló. Es un bello, ¿verdad? Me combina con todo, mi amor. Pero la verdad es que a mi don Pedro sí me gusta. ¿Qué? ¡Me gusta! ¡Me gusta! Mira, una pura teletiza, que ahorita ven, vienen los compañeros míos de la universidad. ¿Sí? ¿Y para qué vienen? ¿Me van a hacer una fiesta? No, hombre, ¿qué fiesta? Que vamos a estudiar hoy aquí. Chicas, necesito una ropita nueva, yo no sé, tengo que pedirle a Aurora que me preste algo más moderno. Mija, te aconsejo que, de verdad, pídele hoy prestado a Aurora y te compras alguito, mi amor. Unos blue jeans, una franela, para que estés en algo. Porque, sinceramente, con esa ropa que tú estás usando, cuando llegas a la universidad, vas a creer que tú eres la profesora. Ay, Leticia, por Dios. ¿De qué me tienes abandonada? Tú sabes cómo es mi trabajo, Vanessa. No tengo un horario preciso. Pero antes me dedicabas más tiempo. Sí, pero... Es que ahora se me complicó la vida. No sé, ahora con este problema de mi hermano también. No sé, ¿tú crees que Cheito sea así? Yo creo que no sea capaz de hacer tantas cosas así. Mira, mi amor, eso es un temita que, de verdad, no me gustaría tocarlo. Es que no estoy de ánimo. ¿Qué puedo hacer para levantarte esos ánimos, ah? Tú sabes que puedes hacer mucho. Pero una horita, ¿sí? Esta noche. Con permiso. Disculpa, ahorita, Raúl. ¿Aurora? ¿Qué puedo hacer para levantarte esos ánimos? Que se mueren En la soledad De la ciudad Que ilusiones Que se pierden En la oscuridad De la ciudad Solo sobran En la oscuridad 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 ¿Ahorita no me vas a echar eso? ¿Qué pasa? ¿Ahorita no vas a echar eso? 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 ¿Ahora no vas a echar eso? ¿Ahorita no vas a echar eso? ¿Ahorita no vas a echar eso? ¿Ahora no vas a echar eso? ¿Ahorita 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 no vas a echar eso? ¿Ahora no vas a echar eso? ¿Ahorita 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 no vas a echar eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No sabía que estaba ocupada? Ay, no. Estaba haciendo un trabajo de investigación con los muchachos de la universidad. Pero ya estamos terminando. Caramba. Esto está creciendo, ¿no? Sí, ¿viste? Sí. ¿Qué te pasa, Enrique? Mira, se trata de Tito. ¿Qué pasó con... Como sabes, pues Adela está en Valencia. Y yo no me puedo quedar con él porque tengo guardia en el hospital. Pero bueno, Enrique, deja a Tito aquí. Yo no tengo ningún problema. Yo te lo cuido. Gracias. No siempre tan comprensible. No, hombre, chico. Por Dios. Mira, te lo estoy pidiendo porque... Apareció otra vez la madre de Tito. ¿Quién? Sí. El niño tenía razón. Ella fue quien se lo llevó del colegio. ¿Y yo qué? Pensé que esa señora no iba a aparecer más nunca. Después de lo que hizo, mi hijo. Yo también, Antonieta. ¿Y sabes qué quiere? Que le dé a mi hijo. Pero te juro que no se lo voy a entregar, Antonieta. Te lo juro. Disculpa, Antonieta. ¿La bibliografía está en la carpeta? Sí, yo la metí en la carpeta. Ay, disculpe, un momentico usted. Ya yo voy a hablar con usted. Gracias. Bueno, Enrique, entonces, ¿qué vas a hacer? Mira, a mí no me importa que dejes a Tito aquí, de verdad. ¿En serio? En serio, por supuesto. No, no, pero eso es mucha molestia. Mira, yo voy a llamar al colegio a ver si se viene con Gregor y con Pita, ¿no? Y cuando llegue Adela de Valencia, pues se lo llevará para la casa. Por cierto, qué raro que Adela no haya llamado, chico. Yo necesito saber qué pasó con lo de la pantaleta. Debe estar por llamar. No vengo, permiso. Gracias, Antonieta, ¿eh? Mi amor, por Dios. ¿Qué tal, Tulio? ¿Cómo estás? ¿Pasa? Estaba hablando con Enrique, Tulio. Ah, ¿qué hubo? Antonieta, por favor, ¿me prestas el teléfono para llamar al colegio? Sí, cómo no. Gracias. ¡Está muera! 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 ¡Está muera El señor estaba manejando Dígale la verdad Sí, fue ella ¡Fue ella! ¡Fue ella, ella la mató, yo la vi, yo la vi! Es que no te bastó con lo que me hicieron tú y tus amiguitos, no te bastó. Mira, 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 yo creo que tú estás enferma, ¿ok? Confundida. No te me acerques, no te me acerques. Mira, yo no soy culpable de tu tramo, ¿ok? Ya basta, ¿sí? La dejas en paz. Eres un animal, un maníaco, eres un animal. Aurora, por favor, espérate, Aurora. No sé por qué hay tanto miedo. Eres un cínico Tú mismo me confesaste todo lo que le hicieron a ella ¿Por qué la persigues? ¿Por qué la acosas? ¿Por qué ese jueguito? ¿No te bastó con lo que le hicieron? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a entregar? Te desconozco, te desconozco Yo nunca pensé que un hermano mío fuera a llegar a tanto Yo nunca pensé que en ti podía existir la porquería de persona que estoy descubriendo que eres ¿Cómo lo vas a saber? ¿Cómo lo vas a saber si tú nunca te has ocupado de mí? Tú, el legislador, el hombre insignia Estás enfermo Otra palabra más, porque esa no me la había dicho antes Ni siquiera mereces estar en la cárcel ¿Tú sabes dónde mereces estar? Metido en un hospital para enfermos mentales Bravo, mira esa te quedó buenísima Porque ahora resulta que me tratas hasta de enfermo, ¿ok? Mira, te quieres callar la boca ¿A dónde crees que vas? ¿Qué crees que estás haciendo? Me avergüenzo de ti Me avergüenzo de lo que eres Me avergüenzo de lo que hiciste Y lo que mereces es estar encerrado en una cárcel ¿Tú me vas a encerrar? ¿Ah, me vas a encerrar? Mira, José Alberto Tú eres mi hermano Pero te vas a tener que defender solo, ¿sabes? Porque no pienso ayudarte en esto No pienso taparte la porquería que le hiciste a Aurora Bueno, este libro tenemos que buscar la mañana mismo en la biblioteca, ¿no? Sí, pero acuérdate que tenemos que hacer lo del realismo mágico Mira, por eso no te preocupes tú tampoco, porque eso lo busco yo, ¿ok? Y si me duele la cabeza La espalda de tanto trabajo Si hemos estudiado Mira, y tú eres familia de Antonieta ¿Ah? Que si eres familia de Antonieta No Bueno, sí, lo que pasa es que yo tengo muchos años conociendo Ah, bueno, Antonieta y yo somos compañeros de estudio Hicimos un grupo para una investigación Ya ¿Y tú qué estudias? No, ya yo me gradué Ah, te graduaste ¿Se puede saber en qué? Soy arquitecto Arquitecto, arquitectura Una carrera bien bonita, ¿vale? Bien interesante Se te nota, pues, que eres artista Sí ¿Por qué? Bueno, cuando uno es artista se nota que es artista Bueno, disculpa que lo haya interrumpido Sí, sí, vamos a valor nuestro Vamos al trabajo ¿Dónde estamos? Bueno, sí, me es mejor Porque ya estamos en un periodo de tiempo Estamos En el realismo mágico Que tenemos que llevarlo Porque eso le toca a él Eso no es parte mía Esto es increíble Esto parece un cuento de ciencia ficción Mire, señor perfecto Yo ya no encuentro palabras para decirle Que yo no iba manejando ese carro Pero la gente del pueblo dice otra cosa Claro, porque ellos me vieron cuando regresamos al lugar Pero eso fue después Explique eso a usted Que es el dueño del carro Ya se lo dijimos todo Pero yo quiero escucharlo nuevamente Así que hable, por favor Mire, recogimos a la señorita en la carretera Su carro se accidentó Le hicimos el favor ¿Usted comprende? Yo me sentí mal Entonces ella me dice que podía conducir Y bueno, yo le di al carro Y yo había tomado un poco No, 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 no No, no, eso no es así Discúltenme, pero ¿por qué ustedes me hacen esto? ¿Por qué no me dicen? ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué es esto? Por favor, cálmense Ustedes dos pueden irse Pero eso sí No me vayan a salir del pueblo Mañana tienen que venir a declarar nuevamente Gracias, señor perfecto Vamos ¿Y yo? ¿Qué va a pasar conmigo? Usted va a tener que quedarse en la prefectura Lo que ha hecho es bastante grave, señor Muy grave Pero yo no hice nada Se lo juro Yo no fui Por favor Tanto que lo pensé Tanto que me cuidé Y siempre soñando con una primera noche de amor Linda, romántica Me la imaginaba, Ingrid De mil maneras De mil, mil, mil maneras Y fíjate tú Venirme a pasar así De esa forma Y lo peor de todo Es que Es que yo ahora siento un mayor miedo Un temor muy grande Por estar con un hombre Ingrid Por estar con Fucho Yo no puedo Aurora Eso tienes que superarlo Mira, este Tú no puedes permitir Que una experiencia Sigan Por más traumática que sea Te anule Tienes que tratar de sobreponerte Sí Eso me dicen todos Pero ¿Cómo hago yo para vencer ese miedo? Es difícil Bueno, mira amiga No sé Habla con Fucho Sal con él Mira, tú Tú tienes que tratar De borrar ese mal recuerdo Cambiarlo Por otra cosa más bonita Mira, sal con él Fucho te puede enseñar Que hacer el amor No es eso que tú viviste No es eso Es otra cosa más bonita Pero es que yo quiero imaginarme Que Que me Que me vayan a tocar otra vez A que alguien me vaya a tocar Pero es que Fucho No es alguien Es la persona que tú quieres Aurora Mira Aurora Date un tiempito Trata de olvidar Sin dejarlo a él Claro Pero mira Yo pienso que podrías irte Unos días a la playa Pasear Tú sabes muy bien Que por el trabajo No tienes por qué preocuparte No, 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 no Yo tengo que volver A mi trabajo Ingrid Mira Eso se me tiene que pasar Pero yo pienso que lo mejor Es que vuelva a mi trabajo Yo no me voy a quedar hundida En esta pesadilla No Yo de verdad voy a tratar De luchar por Por seguir mi vida Igual que antes Muy bien Voy a averiguar algo Algo, algo Voy a salir Lo siento Le tengo muy malas noticias Dime, ¿qué pasó? Va a tener que contratar Un buen abogado, señor ¿Qué le pasó a mí? Recibimos una llamada Del empresario Aún En un cacho murió No, no No, no Eso no puede ser No, Dios mío Bueno, Antonieta Ya terminamos casi el trabajo Solamente falta un punto Bueno, yo Discúlpeme Que la verdad Que yo no hice Mucha investigación Pero lo voy a hacer No, no te preocupes Tranquila Y gracias por la casa Bien bonito Te vamos para ayudarte Sí, mira El jugo y el sándwich De verdad Estaban bien sabroso De verdad Bueno, esta noche Voy a repasar todo lo que dimos hoy De verdad que sí Entre repasos, los estudios, las pantaletas Bueno, así es mi vida Entre las pantaletas Te da tiempo a estudiar ¿Qué es lo que es? Bueno Chao, mi amor Chao Chao, hasta luego Mira, le dice a Andrés Vázquez Que yo lo llamo mañana Hasta luego, Vale Hasta luego, Vale Chao Chao, gracias Ok Estudia Sí, mi hija Y tú tomaste tu clase Con toda la seriedad De un principiante Bueno Y no sé qué va a hacer ahora Enrique Con el trabajo Aquí en la empresa Y lo que hacer es de la casa Pues lo voy a hacer Yo dije que iba a estudiar Y me lo propuse Y lo voy a lograr Eso es lo que tienes que hacer Sí, señor Bueno, ¿y qué pasará Con Adela, chico? Que no acaba de llamar Claro, seguramente Habrá encontrado Mucho tráfico ¿Qué sé yo? ¿Tú crees? Sí ¿Esa carretera? Ay ¿Aló? Adela, mi amor Chica Estábamos todos preocupados ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con las pantaletas? No, no, Antonieta Ni siquiera pude entregar el pedido Ni siquiera pude llegar a Valencia ¿Pero y qué pasó entonces? ¿Cómo que no llegaste? ¿Qué pasó? Antonieta, estoy presa Me pusieron presa, chica ¿Pero cómo que te pusieron presa, mi amor? ¿Pero dónde estás? Mi amor, ¿cómo que te pusieron presa? ¿Dónde estás, chica? Pero es que eso no puede ser, mi amor ¿Qué accidente? No, espérate un momentico Que te paso a Enrique Enrique, por favor Bueno, mi amor Aló, sí Enrique Enrique, tuve un accidente, mi amor Me acusan de haber atropellado a un niño Pero yo no fui, yo te juro que yo no fui Enrique, el niño está muerto ¿Qué pasó? Pero tranquilízate ¿Dónde es exactamente el sitio? Sí, correcto, sí Bueno, nosotros salimos inmediatamente para allá Pero por favor, cálmate, mi amor Te quiero ¿Qué pasó, mi amor? Explícate, Enrique ¿Qué fue lo que pasó? Mira, pero ¿por qué la detuvieron, Enrique? ¿Qué pasó? Un accidente atropelló al niño Y parece que está muerto Me están acusando de homicidio No puede ser, Enrique ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible eso, chico? ¿Cómo que la van a... Pero ¿cómo que la van a culpar de homicidio? Eso no puede ser, Enrique ¿Pero qué pasa? Adela, mi amor Que tuvo un accidente Y parece que... Parece que mató a un muchacho, chica La están culpando de homicidio Ingrid, ¿tú le has comentado a Aurora Sobre los... Los nuevos planes de... Del nuevo programa No, sí Apenas... No te he contado nada Porque es que apenas he tenido tiempo De arreglar un poco esto ¿Cuáles planes? Me está quedando el chaval esto Mira, yo había pensado Que como te estabas Apenas reincorporando al trabajo Que comenzáramos por... Algo que no ameritara Tanta investigación Que fuera un poco más sencillo Te voy a dar un programa Bien fácil ¿Cómo cuál? Bueno, mira El señor Morales Había pensado hacer uno Sobre la contaminación ambiental Sí, también podría ser Sobre la influencia De la música clásica En el crecimiento de las plantas ¿Y por qué no hacemos uno Sobre la vida de las hormigas? Aurora, no seas cínica Es que no, no soy cínica Esos son temas banales Fáciles Tontos Sosos Nosotros tenemos un deber Tenemos que... Que hacer programas De concientización Al televidente De información Sí, pero tampoco lo pongas así Porque no es que sean temas Banales ni nada de eso Lo que pasa es que La información es más fácil De conseguir Bueno, pero ¿y cuál es el problema? Que sea fácil o difícil ¿Ah? Yo estoy bien Yo me siento bien Usted me está tratando Como que... Como si me tuviera lástima No, por favor En absoluto Lo que pasa es que Mira, tú acabas de salir De una experiencia bien difícil Y está muy reciente Cualquier persona que pase por eso Bueno, no sé cómo tendría la cabeza Eso es algo bien traumático Mira, Aurora Yo te lo dije Yo pienso que tú Deberías pasarte unos días En tu casa No, no, no Yo lo que necesito Es trabajar Pero eso sí Haciendo cosas buenas Buenos temas Un buen programa No haciendo cosas fáciles Bueno, está bien Está bien ¿Y qué se te ocurre? ¿Has pensado en algo en especial? Sí Vamos a tratar El tema de la violación ¿Qué? Sí El tema de la violación No, no, no Un momentito Eso sí es verdad Yo creo que no es conveniente Aurora, sobre la violación ¿Tú te volviste loca? No, pero ¿y por qué me volví loca? ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque no es conveniente ¿Y por qué no es conveniente? Yo soy la persona indicada Para hacer un programa Sobre ese tema Yo sé lo que se siente Yo puedo dar mi testimonio Y le puedo dar un tratamiento Que nunca nadie le ha dado Por favor, señor Morales Déjeme hacer ese programa Déjeme hacerlo Toma, Santiago Está muy frío Pero se puede tomar Está muy bien, gracias Salud Gracias ¿Tú no sabes Si tu papá va a tardar mucho? Ni idea Pero Pero bueno, Santiago Siéntate No te vas a quedar ahí Todo el tiempo parado Ah, no Lo que pasa es que Estoy muy apurado Muy extraño Diría yo Que te la pasas ahora Todo el tiempo En un misterio Santiago Todo el tiempo Silencioso ¿Qué es lo que te pasa? No, no Es que tengo mucho trabajo Eso es El trabajo El trabajo Ajá ¿Y eso? ¿Solo el libreto nuevo? Eh, sí Justamente se lo traje a tu papá Para que lo chequeara Eh Mira Fucho Tu papá no te ha dicho nada ¿Sobre qué? Bueno, sobre No sé Sobre Luis Fernando No, nada Bueno Luis Fernando firmó el divorcio ¿No? Y eso le afectó mucho a mi papá Ahora Yo me imagino Cómo estará la pobre Antonieta ¿Tú no la has visto a ella? ¿No has hablado con ella? Sí Sí, claro Claro, sí He conversado con ella ¿Y cómo la ves? Bueno Ella está tratando De recuperarse Pobrecita Ella sí le va a costar Voy a estar realmente enamorada De Luis Fernando Ah, sí Sí, sí, claro Bueno, este Permiso, Fucho Yo me tengo que ir, vale Pero bueno ¿Tú no ibas a esperar a mi papá? No, no Yo te voy a dejar los libretos Y le dice que no Que yo estuve por aquí Te lo agradezco Claro Eh, hasta luego, Fucho Eh, mira Eh No, hasta luego Bueno, ¿y a este qué le pasa? ¿Qué fue lo que pasó, Leticia? ¿Qué le sucedió a Adela? Un accidente Cuando iba para Valencia Llamó para decir que estaba presa Pero es algo grave Yo no sé Antonieta fue la que habló con ella Afortunadamente Enrique estaba aquí en ese momento Ah, no Entonces quiere decir que ellos Fueron para allá a verla Ay, gracias a Dios, don Pedro Gracias a Dios Que esa gente fue para allá Dios mío Serénese Serénese, Leticia Si Enrique y Antonieta se fueron para allá Ellos sabrán qué hacer Cualquier cosa nos avisa No se preocupe Yo me voy a quedar aquí con usted Gracias Yo aquí la pilló Hola Hola, Leticia Hola, abuelito Bendición Bendiga, mi amor ¿Qué tal, abuelito? Bendigo, bendiga Bendiga, leticia Mi beso Hola, Leticia Que hay de comer, tengo hambre Tienes hambre, mi amor Pero voy a tener que esperar un poquito Porque me atrasó el almuerzo Con otro problema que tenía Ah, yo también tengo hambre Mira, abuelito ¿Y cómo va tu programa de radio? Bastante bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy alegre ¿Y mi mami? Tu mami tuvo que salir de viaje, mi amor ¿De viaje? ¿Para dónde? ¿Se fue a viajar con mi papi? No, no, mira Hubo un problema Y ella tuvo que salir de viaje Arreglarlo Un problema con tu tía Adela ¿Qué le pasó a mi tía? No ¿Qué le pasó? No, no A ella no le ha pasado nada Tuvo un accidente en la carretera Y ya Enrique y tu mamá Salieron para allá Y mira, mira Nada, nada ¿Para qué es eso? Vámonos a la cocina todos ¿Eh? Vamos, lo voy a acompañar Para mi esposa Vámonos De gran poder de Dios Que no le pase nada A mi muchachita Pero es que esto es el colmo ¿Cómo va a decir usted a mí Que yo no puedo ver a mi hermana? Es que mi hermana acaso Es un criminal Esto es un abuso Tengo órdenes ¿Órdenes de quién? Pero es que usted no entiende Nosotros somos su familia Soy su esposo Y quiero verla inmediatamente Señor, ya le dije Que tengo órdenes ¿Pero órdenes de quién? Por favor, señor Del señor prefecto Él es el único Quien da permiso Para ver a los presos Bueno, dígale al señor prefecto Que nosotros estamos aquí Y necesitamos el permiso Eso no se va a poder ¿Y por qué no se va a poder? Ya cálmate, Antonieta No, es que no me calmo Que me explique ¿Por qué no se puede? Pero espérate Mire, ¿cómo hacemos Para comunicarnos con el prefecto, señor? Señores, van a tener Que esperar hasta mañana Porque el prefecto Anda de comisión Mire, yo quiero ver a mi esposa Hoy mismo Mire, usted no le puede avisar Mandar algún mensaje No sé, cualquier cosa Es que no sabemos Dónde anda Bienvenida Ya vas a ver Vamos con las cosas, ¿a qué? Ay, no, no, esa gente Que lo llama Era hora de que llamaran Dios mío Esa muchacha por allá Tan lejos de su casa Pero ¿Quién la manda Irse tan lejos? ¿Quién la manda? Todo por esa bendita Fábrica de bloomers Serena, ese Leticia Ustedes se están gusteando Más de la cuenta Don Pedro Es que yo tengo Un mal presentimiento Y usted no sabe Cómo me pongo yo Cada vez que a una De las muchachas Le pasa algo Ay, no te crees Eso no es nada nuevo Para mí ¿Se imagina usted Que cuando los muchachos Crecen ya se acabaron Los problemas? No, no es así ¿Qué va? Pero no se preocupe, Leticia Que todo tiene solución En esta vida Ay, Dios lo oiga Dios lo oiga, don Pedro Que Dios lo oiga Ok, ahora tenemos compañía En el hotel ¿Quiénes son ustedes? Amiguitas tuyas, mi amor Mire, ¿qué fue lo que te pasó? Nada, nada Eso a ustedes no les importa Yo estoy aquí por una equivocación Ay Fíjate que nosotras También estamos por una equivocación ¿Verdad? No me toques Déjeme tranquila No me toques Déjalos brindos Mi amor, hazme el favor Aquí se hace lo que nosotros digamos Esos zapatos me gustan ¿Por qué no me los das? No me toques Yo nada Usted, por favor No se me hagan Cállate y me lo das todo Por favor No me toques No me toques ¡Gatielo! ¡Gatielo! Aurora ¿Tú estás hablando en serio? Absolutamente No, no, no Mira, ya va Vamos a darnos tiempo Porque esto no se puede tomar así a la ligera Apresuradamente No, Aurora No ha sido ninguna decisión tomada a la ligera Ni apresuradamente Al contrario Fue lo suficientemente meditada, analizada y considerada en todos sus aspectos Aurora, yo lo que no entiendo es porque tienes que ser tú la que tienes que hablar de ese tema Escucha, yo soy periodista Ese es mi trabajo Sí, sí, mi amor Yo sé que ese es tu trabajo Pero mira, ese tema tiene condiciones especiales, mi amor Eso acaba de ocurrir hace poquito Yo lo sé Me lo vas a decir tú a mí, que eso es reciente Yo sé que es reciente Yo misma aún no salgo todavía del terror que eso significó para mí Pero es que este es el momento oportuno En este momento es que yo tengo que hacer ese programa Este es el momento propicio Tengo que hacerlo, tengo que hacer ese programa Aurora, Aurora, mi amor Aurora, mira, mi vida Yo lo que creo, mi amor Es que tú tienes que retirarte de esto, mi vida Olvídate de todo eso Déjalo atrás No hable más de eso Pero tú estás loco ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me vas a pedir que me olvide? Eso no me voy a olvidar nunca Yo nunca me voy a olvidar de eso Y yo lo que quiero realmente Es transformar Convertir este miedo Esta sensación de impotencia que tengo En algo útil En algo útil Para que no le vuelva a ocurrir a otra persona Ese horror Aurora, es que no es lógico Eso es una actitud enfermiza, apasional Eso es todo No es ninguna actitud enfermiza, perdóname Ah, no Entonces, ¿cómo tú llamas la obsesión esa que tienes por el programa? Vas a regodearte con eso que te hizo tanto daño en tu vida, Aurora ¿Cómo llamas tú eso, mi amor? ¿Cómo? Bueno, pues llámalo rabia Llámalo trabajo Llámalo angustia Llámalo como a ti te dé la gana Pero entiéndete una vez por todas que yo voy a hacer ese trabajo Que no voy a echar marcha atrás Que eso va Y esa es mi última decisión Es que esto se cuenta y no se cree Tú no sabes lo que ha pasado, chica Que el bendito No pudimos ver a Adela Porque el bendito prefecto no estaba para darnos el permiso Entonces quiere decir que Adela se tuvo que quedar presa y sola En ese lugar tan lejos de su casa No, Leticia, no Enrique se quedó con ella a ver qué diligencias hacía No, yo me imagino que esto tendrá que resolverse lo más pronto posible Porque Adela siempre manejó muy prudentemente Bueno, don Pedro Es que a última hora todo se complicó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Leticia, que el muchachito que Adela supuestamente atropelló Muchachito se murió Dios mío, lo único que faltaba Bueno, puede ser Esto sí es un problema ¿Cómo estará sufriendo esa pobre muchacha? Mire, algo me dice que Que Adelita no lo mató Es que yo tengo el presentimiento que ella no lo mató Adela no mató a ese muchacho Quiero ir con nosotros, ven No, no, no No Déjame tranquila, déjame tranquila No, pero si yo no te voy a hacer nada Así, tranquila Dios mío, papá Soy yo, soy yo Soy yo Qué rico, papá Sácame de aquí, por favor Sácame de aquí Te lo puedo No, 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 no No, no, no No, no, no Llevo Como una cruz marcada En el corazón Huellas que se pierden en la nada Sin explicación Todo el mundo No, no, no Nesec